Si usted es beneficiario del programa 65 y más y cuenta con tarjeta Banorte o Banco Azteca Vencida, es esta la última semana en la cual podrá presentarse al módulo del monumento para hacer la renovación. Para cumplir con este trámite deberá de presentar la identificación en original, también el comprobante de domicilio y la CURP. El horario de atención será de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde de lunes a viernes y le aviso que quienes no acudan serán suspendidos y no podrán cobrar el dinero hasta el mes de enero del 2018.